Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en un nuevo video, voy a enseñarles, voy a hacer como el camión de Hot Wheels Accelerator que conduce Portshop. Bueno, vamos a armar el camión, entonces pues vamos a necesitar las fichas. Entonces vamos a coger esta de 2x4 y se la colocaremos aquí. Y luego con esta se la vamos a poner aquí, que es de 2x2. Y con esta también de 2x2 aquí arriba. Y con esta pues que gire. Ahí, que es movible. Con esta se la vamos a poner aquí, también de 2x2. Y esta como puertica aquí. Estas de 1x8 se las vamos a colocar aquí. Y para las razas vamos a necesitar esta ficha. Con esta de 4x8 vamos a ponerle estas aquí. Y así pues ya nos iría alqueando. Esta que es de 6x4, aquí. Y con esta otra, si ustedes la tienden con los botoncitos, aún mejor porque les queda más parejo. Con esta de 6x2 tenemos que hacer que quede 3x3. Y aquí ya tendríamos el remolque, la plancha, como ustedes lo llamen. Bueno, vamos a armar la parte de la cabeza, el camión. Esta sería la base. Entonces vamos a coger esta de 2x6. Se la vamos a poner aquí. Con esta de 2x3. Con esta de 2x2 tiene que girar. Se la vamos a colocar aquí. Y aquí con esta de 2x8. Aquí. Y pues vamos a necesitar 3 bases de ruedas. Y aquí pues con esta de 2x2. Aquí. Con esta de 1x2 vamos a coger estas y se las vamos a colocar aquí. Ahora vamos a hacer el frente del camión, hacia la parrilla. Necesitamos una de 2x4 plana. La vamos a poner aquí. Y con una de 2x4. Con dos finchitas así redondas, planitas, que sean como luces. Aquí. Y con estas como alcantarillas. Aquí. Con esta de 2x1. Aquí atrás. Vamos a coger estas de 2x3. Y se las vamos a colocar aquí. Con esta de 2x2 plana. Aquí. Aquí. Y está como de 1x2 con un botoncito. Aquí. Con esta ficha vamos a hacerle los cachos. Y así nos debe quedar. Se las vamos a poner aquí. Neta. Se me olvidó. Bueno chicos, y ya para finalizar vamos pues a unir las fichas. Y aquí pondremos esta de 2x1. Aquí. Listo. Y está como de 2 también. 2x1. Pero con una sonita acá. Vamos a coger esta. Pues como el motor. Aquí. Y la parrilla. Y las ruas aquí. Y bueno chicos, aquí ya tendríamos la base. Y ya para ir terminando vamos a hacer la cabina. Aquí. Bueno, ya para finalizar este video vamos a hacer esta, la cabina. Entonces vamos a coger estas fichas. Que son iguales a las que usamos para la parrilla pero más grandes. Vamos a poner estas como de L planas. Aquí. Y haremos el mismo proceso en el otro lado. Como unas orejitas. Aquí con este cubito. Se la vamos a poner esta de 2x2 arriba. Y esta aquí. Para que sean como las cornetas del camión. O algo así. Y vamos a poner estas aquí. Y estos de 1x1 planitos acá. Y con estas de 1x4 aquí. Y con estas de 1x4 super altitas. No tanto. Aquí abajo. Aquí vemos esta como estructura. Tenemos que armarla. Así. Y aquí vamos a hacer esto. Y aquí pues tenemos que ir armando la misma forma que tenemos acá. Y con una de 1x2 plana ahí. Y estos tubitos grandes para pues hacer como los escapes del camión. Aquí vamos a coger esta gris y esta blanca para simular como los espejos del camión. Y esta plana también. Y aquí vamos a colocarle esta ficha encima. Y vamos ahora a unir el camión. Y ya de esta forma tendríamos la cabina. Y pues aquí vamos a ponerle aquí su ramalque. Y aquí ya tendríamos nuestro camión de Porsche de Hot Wheels Accelerator. Y bueno gente. Este ya es el resultado final. Y pues ustedes pueden ponerle dos Hot Wheels. Si quieren ponerle más de dos Hot Wheels. Pueden extender el remolque. Y pues. Bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Pueden darle like. Por favor suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!